Vete, lo que necesitas escuchar. Doce del mediodía y dieciséis minutos. Iniciamos entonces ahora este recorrido por la historia para conocer cómo se fueron traduciendo, cómo se fue traduciendo la palabra del señor a los distintos idiomas. Empezamos con esta primera parte. Historia de la traducción de la Biblia. Uno de enero, doscientos ochenta antes de Cristo. La traducción septojinta de lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento, del hebreo al griego es la primera traducción conocida de la Biblia. A medida que el pueblo judío era esparcido, el griego antes que el hebreo llegó a ser el idioma que comúnmente se hablaba. La primera traducción establece el principio de acceso y uso de la escritura en el idioma cotidiano del pueblo. Uno de enero, cuatrocientos veinte. Se reforma el alfabeto armenio de treinta y ocho caracteres para el vernáculo yorriano a fin de producir la primera Biblia en yorriano, la cual tradicionalmente se le acredita a Mesrot Matos, cotraductor de las escrituras armenias. Uno de enero, seiscientos treinta y cinco. El cristianismo nestoriano de Siria llega a Xi'an, China. En mil seiscientos veintitrés se redescubre un relato del siglo ocho acerca de los primeros misioneros que llegaron delante del emperador de China, el cual estaba inscrito en un bloque de piedra caliza de tres metros de alto, conocido hoy como la Estela Nestoriana. Iniciamos así este recorrido de la traducción de la Biblia, vamos a ir avanzando durante el programa un poco más, pero tenemos con nosotros aquí en cabina al pastor Rodolfo Mejía, a quien le damos la bienvenida y quisiéramos pastor que nos pueda compartir con la audiencia cuál fue su experiencia de tener la palabra de Dios por primera vez en sus manos. Bueno, en primer lugar agradecemos al Señor el privilegio de llegar hasta vuestros hogares, siempre a través de la señal de Betel Radio, enviándoles un saludo caluroso y sobre todo el deseo de que cada uno de ustedes pueda edificar sus vidas siempre escuchando Betel Radio. A lo largo de, se puede decir que a la edad de diez años Dios me dio el privilegio de por primera vez tener la Biblia en mis manos. Mi padre cuando yo tenía nueve años acostumbraba leernos la Biblia todos los domingos, nos sentaba alrededor de la mesa y nos leía porciones de la Biblia, pero nunca nos presentó la Biblia, o sea nunca nos dijo esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, sino que nos leía como quien lee un libro cultural nada más. Pero cuando tuve una experiencia con Dios a la edad de diez años fue Dios el que me mandó a leer la Biblia. Y desde ese día pues para mí fue una experiencia gloriosísima tener ese libro en mis manos y ver que lo que decía ese libro realmente eran cosas que para un niño de diez años le sorprende, extraordinaria, los relatos que ahí se describen. Yo me leía cinco páginas diarias, me levantaba a las seis de la mañana a leer la Biblia porque la Biblia no tenía acceso en casa, o sea tú no podías coger la Biblia, no, la Biblia estaba en la biblioteca personal de mi padre con llave y yo tenía que sustraer la llave de su escritorio y abrir como si fuera un delincuente abrir esa biblioteca, aprovechar, por eso me lo hacía a las seis de la mañana, por esa hora mi padre estaba durmiendo. Entonces sacaba la Biblia, leía cinco páginas y volvía a ponerlo en su mismo lugar como si nada hubiera pasado. Eso tenía que hacerlo todos los días. Y hay gente que tiene el privilegio de tener la Biblia ahí, el acceso a su mano y no la lee, ¿no? Qué tremendo. Sí, eso es verdad, ha tenido usted esa bendición, digamos, de que se pueda, su papá pueda reunirlos y leerles la Biblia porque eso ya, o sea, eso no existe, eso ya no lo hacen, muchas personas no lo hacen. Es increíble y mi padre no es cristiano evangélico, mi padre es un cristiano de esos de nombre, nominal nada más, pero había cosas que él tenía que eran muy buenas, una de esas era precisamente leernos la palabra y a su manera explicarnos, ¿no? Él decía, la cabeza del hogar es el padre, él es la autoridad y todos tienen que estar sujetos. El hijo no puede verla ni de su padre ni de su madre porque aquí dice claramente que es maldito y así nos hacía explicaciones, ¿no? Entonces, era tremendo realmente. Yo decía, todo eso dice ese libro porque como él no nos permitía leerlo, sino que él lo leía, para nosotros los oyentes a veces parecía que él exageraba algunas cosas, ¿no? ¿Cómo va a decir ese libro esas cosas? Pero cuando pude leerlo, realmente me quedé impactado, decía, es verdad, es verdad lo que mi papá leía. Sí, hay muchas personas que se dejan, se dejan llevar por lo que otros le dicen y no experimentan ellos mismos leer la palabra del Señor. Piensan que es un libro aburrido porque lo ve lleno de puras letras y muy grueso y que tan solo con tocarlo pues ya sienten que ya les viene el sueño, pero sin embargo cuando uno empieza a tener una experiencia con la Biblia, empieza a experimentar, a leer hoja tras hoja, capítulo tras capítulo, pues este, vas recibiendo vida, sientes algo muy especial que no se puede explicar y es como bien lo menciona el pastor, Dios abriéndonos la mente para poder entender cada uno de esos escritos que son maravillosos. Es placentero leer la Biblia, yo lo aconsejo donde voy, aún bajando de un taxi, mi expresión es lea la Biblia, créala y práctiquela. Así es, así concreto y directo, léala, créala y práctiquela. Vamos a seguir con este recorrido por la historia, esta segunda parte sobre las traducciones de la Biblia. Historia de la traducción de la Biblia. 1 de enero, 670. Cightmon de Inglaterra empieza a cantar las historias de la escritura en inglés. Cightmon, un vaquero sajón de la abadía de Wayfit, Inglaterra, siente que el Señor lo desafía diciendo, cántame una canción. Cightmon descubre que Dios le ha dado la habilidad de poner el mensaje de la Biblia en poesía y cantarla. Desarrolla un patrón de cantar estas historias a las personas por las noches. Canta canciones sobre el Señor creando el mundo y a las personas. Canciones de la historia de Israel, canciones de nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús y de las enseñanzas de los apóstoles. El inglés de Cightmon es lo que ahora se conocería como inglés antiguo. 1 de enero, 709. Traducción al anglosajón de los salmos. Aldelmo, Abad de Malmesbury, traduce los salmos al anglosajón. ¿Qué experiencia esa, no? De que Dios le pida que le cante, que le cree canciones a raíz de la palabra de Dios. Qué tremendo. Eso es, este, son cosas sobrenaturales. Ahí en Madalena tuvimos un hermano que se convirtió por una experiencia sobrenatural. A él nadie le predicó. Dios lo llevó a buscar la Biblia en su casa. La Biblia estaba enterrada en su casa entre cajas. La encontró y una vez que leyó la Biblia, este hombre cayó de rodillas y comenzó a buscar a Dios y a servirle todo corazón. Y era un hombre de edad que había llevado una vida, un hombre que había tenido mucho dinero, había sido un hacendado, pero por causa de la forma negativa de vivir, lo perdió todo. Pero Dios tuvo misericordia de él y cuando tuvo su experiencia, este hermano, el Señor le daba la letra y la música. Componía alabanzas a Dios y el Señor le daba, iba caminando, dice él, orando, meditando en Dios y de repente le venía la letra de una canción y luego se ponía a orar y el Señor le daba la música para que él pudiera alabarle al Señor. Y así es como realmente vienen las composiciones que son del Señor. Dios no necesita tomar la música del mundo, Dios provee la música a sus ciegos. Y qué interesante que utiliza la música este personaje para narrar la Biblia, ¿no? Porque dice que él cantaba las historias de Israel, cantaba las canciones sobre el nacimiento, la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cantaba las enseñanzas de los apóstoles, una forma más práctica también de poder llegar a los demás, a sus familiares, a sus vecinos. Y te diré que cuando tú le pones este música al texto, es más fácil grabarlo. Por eso las personas se pueden grabar una canción más fácil que si uno le da un párrafo para que se lo aprendan. Así es, es verdad. La música ayuda mucho. La música ayuda bastante. O sea, que eso vino de Dios. Eso no pudo haber salido de él. Eso vino de Dios. Definitivamente. Vamos a continuar con este recorrido por la historia de la Biblia. Historia de la traducción de la Biblia. 1 de enero, 735. Traducción al inglés del Evangelio de Juan. Veda el Venerable, un abad de monasterio, cerca del final de su vida, decide traducir el Evangelio de Juan con una ayuda continua para los monjes de su ministerio. Veda traduce capítulo por capítulo todo el Evangelio de Juan. Un escriba sentado a su lado apunta a medida que él traduce. Veda está viejo y agonizante. Sus fuerzas le fallan a medida que continúa trabajando. Todavía hay un capítulo más para hacer, dice el escriba. Tome el lapicero y escríbalo para mí rápidamente. Veda responde. Trabajan hasta que el escriba dice. Ahora ya está terminado. Gloria a Dios, exclama Veda y se reclina en su esterilla de dormir y muere. 1 de enero, 862. El obispo de Constantinopla envía a dos hermanos griegos, Cirilo y Metodio a Moravia, como maestros de la verdad. Cirilo tiene una habilidad lingüística natural y elabora un alfabeto para los idiomas eslovacos y traduce las escrituras para los eslovacos. El gran fundamento del diseño del alfabeto y de la alfabetización puesto por Cirilo y Metodio, conducen los siguientes años a las escrituras que también se producen en búlgaro, serbio y ruso. Varios idiomas europeos de oriente, incluyendo el ruso, todavía usan alfabetos basándose en el alfabeto cirílico, nombrado así en honor a Cirilo. El gran fundamento puesto por Cirilo y Metodio en el diseño del alfabeto y la alfabetización conduciría a difundir la traducción de la Biblia y abrir el camino para que las escrituras tengan mucha más influencia y para que la iglesia crezca en todas las naciones de Europa Oriental. Habría un gran éxito a fines del siglo X después de Cristo, Rusia se cristianizaría bajo el zar, rey, Vladimir I, en el novecientos ochenta y ocho después de Cristo. El cristianismo se arraiga y se difunde en todo Rusia. El zar llega a ser la cabeza simbólica de la iglesia ortodoxa rusa. Qué importante cómo puede marcar tanto a un hombre y a una nación entera la palabra de Dios. En esta primera parte escuchamos la experiencia de Beda, un abad de un monasterio que termina de hacer la traducción de la Biblia y muere dando un gloria a Dios. Impactante, realmente como un consumado es que declara el Señor en la cruz, como haber cumplido su trabajo, su labor. O sea, estaba ya enfermo y alto, pero sacaba fuerza de donde no la tenías para poder cumplir con ese propósito que Dios le había designado. Y cuánta bendición se trae no sólo a un grupo familiar sino a una nación. La traducción de la Biblia siempre ha traído bendición, no sólo a las familias de manera individual, sino a las naciones. Escuchamos ahí en el audio cómo es que la traducción de la Biblia al idioma ruso hizo que alcanzara tal éxito que a fines del siglo X después de Cristo, este país se cristianice por completo, siendo su gobernador, el zar Vladimir I, quien sea el símbolo de la iglesia autodoxa rusa. Entonces, una vez más se cumple lo que dice la escritura, la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y la palabra que el Señor envía no retornará a él vacía, sino que hará lo que él quiere y será enviada y será prosperada en aquello para lo cual el Señor le enviará, dice su palabra. O sea, él envía su palabra con propósitos. Cuando la palabra llega a una vida, llega a un hogar, a una familia, hay propósitos y mucho más cuando llega a una nación y lo podemos ver nosotros con la experiencia aquí en el Perú. La palabra llegó al Perú de una manera especial y hoy Perú está siendo de gran bendición y bendecido por Dios. Y vemos que detrás de todo este trabajo de traducciones definitivamente está la mano de Dios, quien ha levantado hombres y mujeres, los ha capacitado para que ellos puedan realizar este trabajo que no es fácil, que les toma mucho tiempo. Quizás nosotros en Latinoamérica estamos, tenemos la palabra de Dios en el español, pero también hay, hay, este, hay comunidades, hay tribus que tienen distintos dialectos, como es el caso de Argentina, donde ellos tienen el idioma toba, es una comunidad indígena de la Argentina que hace poco, en el año dos mil trece, tuvieron esa dicha de tener la Biblia completa traducida en su idioma. Vamos a escuchar en esta primera parte la traducción de la Biblia al tomacón. Una cultura que no tenga un libro para leer, fatalmente está condenada a desaparecer, por lo menos el idioma va a desaparecer. Un pueblo debe tener su propio idioma, sabiendo de que un pueblo cautivo pierde su tierra, pierde su lengua, pierde su religión, pierde su razón de ser. Entonces, tener una Biblia ahora toba, implica de que es un paso de una recuperación de la dignidad como pueblo. Ayuda a quitar los sentimientos de inferioridad y postergación que han sufrido muchos de estos pueblos. Hubo una solicitud, un representante importante del pueblo toba, hizo un proyecto a la Sociedad Bíblica Argentina y a la Sociedad Bíblica Unida, para que las iglesias indígenas puedan tener su propia Biblia. Y, por la gracia de Dios, fue aceptado. Los traductores son gente hablante, nativa de cada comunidad. Hicimos la práctica a traducir el castellano al idioma toba, como. Y en el 2000, la Sociedad Bíblica Argentina con nuestra Sociedad Bíblica convocaron una asamblea importante en resistencia para ver si pueden buscar ya cuáles son los que podía ser traductor. Los traductores ex profesos se eligieron de distintas zonas, había de Formosa, de Pampa del Indio, de San Espeñar. Primero se convocaron hasta 80 lectores tobas que empezaron a leer y fue una selección de expertos lingüistas que tratan de descubrir cuáles son las personas más adecuadas para encarar el trabajo. Yo asistí a esos dos talleres con 17 iglesias de distintos lugares para buscar quiénes son los que iban a traducir la Biblia. De los 40 convocados, quedaron cuatro. Fue el privilegio de que los hermanos me eligieron para traducir. En ese momento sentí una alegría, un inmenso, una inmensa alegría. Aunque mi pensamiento tiende ahí que podré traducir o podré traducir, le dije, bueno, el Señor está conmigo, sí. Creo que cuando tomé la, asumí el compromiso de la coordinación, uno no tenía idea de la magnitud de lo que estaba metiéndose. Toda la Biblia en la lengua de un pueblo, este, como el pueblo toba y con una iglesia fuerte como tiene los tobas, yo no tenía realmente idea. Y todavía estoy emocionado. La tarea de la traducción de la Biblia comienza con la creación de las grafías de la lengua, luego de las gramáticas, hasta que finalmente está la Biblia completa. Los traductores estos que están aquí contribuyeron a formar el alfabeto que hoy tenemos y que hoy se usa en las escuelas interculturales bilingües de esta zona del Chaco. Este trabajo de traducción, según explican los que vienen desarrollándolo, consiste en interpretar correctamente el texto fuente y traducir aquello de la forma más fiel y bella posible. Pero en esos caminos, pues, aparecen diversos tipos de problemas, dificultades para encontrar el vocabulario adecuado. Hay algunas diferencias en las formas de armar la oración, en la gramática, la sintaxis, algunos problemas en la interpretación y el sentido del texto, pero ellos con la ayuda del Señor, porque tiene que, de todas maneras, estar el Espíritu de Dios presente en este trabajo para que esa traducción sea fiel de lo original. Claro, tienen que ser personas celosas que realmente vivan una vida de santidad, que teman al Dios Todopoderoso porque el Señor prohíbe que se añada a su palabra y a mucho más que se le quite a su palabra todavía. Dice, no añadas a su palabra para que no seas hallado por el mentiroso. Así es. Estamos también en cabina con el pastor José Molina, a quien le damos la bienvenida al programa y pedirle que nos comparta también cuál fue su primera experiencia con la Biblia. Amén. Dios bendiga a cada uno de los radio oyentes. Para mí es un gozo estar en este espacio tan precioso, especialmente para poder saber, conocer, entender mejor las cosas del Señor en cuanto a su palabra. Es algo muy, muy, muy maravilloso, edificante, de mucha bendición. Bueno, yo tuve el encuentro en sí en sí con la palabra hace ya 34 años, más o menos, 35. Yo no tenía, cuando yo me convertí a Dios, realmente estaba en una situación bastante complicada, aunque yo tenía un buen trabajo, pero en ese momento me entró un deseo de dejar todo para allá, hacer otras cosas porque no era feliz. Y abandoné el trabajo pensando de generarme ya en el mundo de una vez por todas, porque siempre estaba restringido, aunque era un pecado terrible, pero todavía uno en el mundo desea hundirse más, o sea, experimentar más cosas solamente para una destrucción. Hasta que alguien me habló de Cristo y yo en la noche fui a la iglesia, oí la palabra y me entregué al Señor. Y ahí, desde ese momento, la palabra de Dios, comencé a comer día y noche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como yo había salido de la empresa estando ya muchos años allí, entonces, como era problemático también dentro de la empresa, era un hombre de sindicato y hacía problemas, entonces, los jefes querían que yo me vaya sí o sí. Pero como yo era un sinvergüenza, estaba ahí, no trabajaba nada, más estaba fastidiando, entonces, me dieron un sueldo, tres sueldos para irme, aparte de beneficio y todo eso. Entonces, ya, yo dije, ya, denme. Y me dieron, me dieron, así, nunca he visto tanto dinero en un cerro, así, la cosa es que ya, te vayas y se acabó, era una plaga realmente. Y gracias a Dios, bueno, yo me fui y me encuentro con la palabra de Dios. Entonces, le dije a mi mamá, mamá, mira, cocíname por un año. Digo, acá, yo voy a estar con la palabra de Dios, voy a ir al culto y ya yo solamente voy a estudiar la palabra y voy a ir a mi culto, ese es mi vida hoy. Le testifique a mi mamá y le di el dinero para que me cocine un año. Y todo, todo es, todo un tiempo comencé a leer la palabra, la palabra en la mañana, la palabra en la noche, comía y la palabra. Parte de ese momento. Sí, solamente yo me dedicaba a eso nada más. Fue Dios, o sea, el que permitió eso, ¿no? Y dormía la palabra, comía la palabra, en la noche la palabra, me iba al culto, venía y luego había momentos donde yo, sin quererlo, leía la palabra un poquito y luego me amanecí leyendo la palabra, no porque quería yo amanecerme, sino que simplemente... Es que cuando uno se introduce... Pierde la noción del tiempo. Es terrible, pero yo lo que, o sea, no era mi, no era mi intención en realidad amanecerme con la palabra, no, o sea, yo quería dormir, no, normal, sino que seguía y seguía y seguía y seguía otro capítulo, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, cuando me doy cuenta ya amaneció, amaneció con la palabra de Dios. Y en ese tiempo yo estaba en una iglesia, pues, que no era de sana doctrina, de santidad, no había todavía el movimiento misionero mundial, y yo veía, yo veía, yo veía, yo veía ya, yo veía en la palabra que la sana doctrina, el cabello largo para las hermanas, en la palabra de Dios, yo leyendo la palabra, yo no sabía nada, en ese tiempo nadie enseñaba nada de eso, y Dios fue revelándome la sana doctrina solo por leer la palabra de Dios. Importante. El pelo largo de las hermanas, nada de pintura de las hermanas, nada de pantalón, entonces, como yo era ya pastor en la iglesia anterior, entonces yo comencé a predicar esas cosas, y los pastores que estaban allí, o sea, decían, ¿qué pasa? ¿Dónde está sacando esas enseñanzas? ¿Qué quiere decir? Y yo le mostraba la palabra, no, pero ya eso no es, eso fue para ese tiempo, no, 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 esto, la palabra es para hoy y ya está, o sea, y hay que, y yo les daba eso, les predicaba eso, yo era joven todavía, soltero, y las jóvenes que estaban allí, mujeres jóvenes, también a veces, claro, no tenía mucha sabiduría en ese tiempo, muy rudo, entonces, ay, tú que estás con pintura, tú eres Jezabel, tatatata, claro, sí, y las mujeres me huían a mí, y los pastores pensaban que era un radical la palabra, y llegó un punto en donde Yo dije, no será de que yo estoy ya demasiado, o sea, me estoy radicalizando demasiado, esto no debe ser, de repente estoy mal, yo no oigo a nadie predicar esto, o sea, yo no mal. Pero yo veo en la palabra eso claramente para mí, o sea, la palabra está clara ahí, la mujer dice ahí, el velo de la mujer es su cabello, entonces ahí está claro, o sea, y los varones. Bendito sea el Señor, y seguía compartiendo, seguía compartiendo eso en la iglesia, pero como la iglesia no me sacaba porque yo vivía en santidad, y solamente decía, bueno, es doctrina, es radical, el radical, o sea, para ellos no, eso no es pecado, no es pecado, es radical. Pero vemos cómo esto ha sido posible porque usted tenía una Biblia en su idioma, usted podía comprenderla, podía entender cada palabra, cada versículo escrito allí, y lo recibía, se alimentó de eso, y entonces ocasionó toda esa revolución dentro de usted, que a pesar de recibir una enseñanza que no era fiel a las Escrituras, sin embargo, usted tenía sus convicciones ya por esa experiencia con la palabra. Precisamente la lectura de la palabra tiene esa característica, o sea, una de las cosas que provoca leer la Biblia es que te da convicciones, es decir, te dejas convencer por la palabra, cuando la palabra te convence, eso en los seres humanos se llama convicción, ya tú no quieres aceptar una postura diferente a la que la Biblia te está entregando. Bien, bien dice también la Biblia, en Deuteronomio, creo que es 17, habla acerca de que cuando Dios iba a levantar un rey, el rey que iba a levantar Dios tenía que tener, dice, una copia fiel de la palabra de Dios, de ese tiempo, de la ley, y tenía que leerla sí o sí todos los días, todos los días tenía que leer para qué, de ningún propósito, y el mismo Dios en la palabra dice, para qué, para que temas a Jehová, para que temas a Dios, o sea, cuando uno lee la palabra, y yo leía la palabra, y leía la palabra, lloraba y lloraba, ¿por qué? Porque, o sea, veía yo claramente las cosas, veía mi vida verdadera, mi vida espiritual, mi vida real, la realidad, o sea, todo eso, mientras más leía, más lloraba y más lloraba, porque veía los errores que había cometido durante mi vida, las situaciones terribles en las que yo había pasado. La palabra es un espejo para el alma, todo el que lee la Biblia se mira en un espejo, y es por eso que nos produce esa sensación de estar mirando nuestras virtudes, pero también nuestros defectos. Así es, es por eso que hay una importancia en que se siga traduciendo la palabra de Dios a los demás idiomas, o los demás dialectos que aún todavía no tienen ese privilegio y esa dicha. La Biblia es uno de los libros más antiguos y populares de todos los tiempos. Pero, ¿es tan solo un libro? ¿O es mucho más que eso? En Wycliffe creemos que la Biblia es literalmente la palabra de Dios para nosotros, y creemos que todos merecen escucharla en un idioma que claramente puedan entender. Pero, aquí está el problema, no todos tienen acceso a la palabra de Dios. De hecho, personas de aproximadamente 2.000 grupos lingüísticos todavía están esperando por que comience una traducción en su idioma. Eso es aproximadamente 200 millones de mujeres, hombres y niños, que no tienen ni una sola palabra de la Biblia en un idioma que claramente puedan entender. Cuando la gente finalmente obtiene la Biblia en su idioma, vidas son transformadas de maneras maravillosas. Hemos visto gente liberada de serias adicciones, salvados de estilos de vida violentos y rescatados de rincones oscuros de sus propios corazones. Hombres y mujeres han encontrado el perdón por situaciones de su pasado y relaciones han sido restauradas a través del poder de la verdad y la sabiduría de la palabra de Dios. Pero lo más importante acerca de la Biblia, lo que hace que la traducción sea tan crucial es que guía a las personas a Jesucristo y a una verdadera relación con Dios. Por eso es que Wycliffe existe. Por eso es que estamos trabajando con más de 1.500 comunidades lingüísticas para ayudarles a poder tener la palabra de Dios. Y no importa lo que cueste, no nos detendremos hasta que todo el mundo tenga la Biblia en un idioma que puedan entender. Ese es el propósito por el cual es necesario que este trabajo se siga desarrollando. La Biblia se ha traducido a más de 2.000 idiomas, pero aún hay un 50% que no lo tiene y no se puede desmerecer por tratarse de comunidades pequeñas, quizás, porque todos necesitamos conocer la palabra de Dios. Lo maravilloso de esto es que, por ejemplo, uno de los primeros trabajos que se hizo de la traducción bíblica fue traducirla del original del hebreo al griego y lo hizo un rey, Ptolomeo, Ptolomeo Filadelfo. Él se encargó de reunir a 70 sabios de entre el pueblo de Israel y el pueblo judío y traerlos a Alejandría, proveerles todos los recursos necesarios para que hagan la traducción del original al griego. Esto ha dado la apertura para que hoy la Biblia pueda llegar a muchas naciones en el mundo. ¿Por qué? Porque la forma de escribir de los orientales y la simbología que ellos tienen no nos hubiera permitido a nosotros realmente entender la Biblia. Ellos escriben, por ejemplo, de derecha a izquierda y escriben de arriba así. O sea, van escribiendo en una manera que sorprende, sorprende. No hay pausas, no hay comas y eso para nosotros hubiera sido muy difícil poder leer la Biblia en su idioma original, pero al convertirla o al traducirla al griego se hizo accesible porque el griego en aquel entonces era el idioma que se hablaba en el mundo, como hoy en día se habla en inglés. Y eso abrió la puerta, un griego común. Un griego común. Es decir, que lo habla el común de las personas. No era la intención retenerlo como lo tenían los sacerdotes, que solamente era la Biblia como algo exclusivo para el pueblo hebreo y exclusivamente para la casta más culta porque no era el hebreo común, era el hebreo de la gente culta. Sin embargo, fue traducido al idioma griego de la gente común. Es la misericordia de nuestro Dios para con todos nosotros. Lo que se llama la Septuaginta. La Septuaginta o Biblia de los 70, ¿no? La traducción de los 70. Lo maravilloso de todo esto y en la búsqueda de información que hacíamos, encontramos acerca de un trabajo que se ha hecho de traducir la Biblia en señas también. Porque hay un grupo humano que son sordomudos y necesitan también ellos comunicarse. Y esto se ha llegado a realizar y es el testimonio de esta familia en la que vamos a escuchar a continuación la experiencia que han tenido de recibir la Biblia traducida en señas. Me llamo Metró Suhovtsev. Salimos de Ucrania hace 10 años. Mi esposa y yo somos sordos y nuestros hijos oyentes. La gente se pregunta si los sordos podemos conducir, casarnos o criar hijos. Y sí, sí podemos. Trabajo de carpintero y pintor. Lo que más me ha ayudado a criar bien a mis hijos es estudiar la Biblia a menudo. Mi esposo ha cambiado. Ahora es más amable y cariñoso conmigo y con los chicos. Tenemos las escrituras griegas en lenguaje de señas americano. Todo está tan claro. Y la usamos para enseñar a otros. Estoy contento y a mi familia le va muy bien gracias a que estudiamos la Biblia en señas. Para mí, leer la Biblia es como ver una película. Al verla en señas, siento que estoy dentro de la película. Siento que estoy en medio de toda la acción. En señas le saco mucho más provecho que leyéndola porque es mi idioma. Me encanta. No puedo estar sin ella. Las reuniones semanales de la congregación se hacen en lenguaje de señas. Es muy emocionante ver que todos usan mi lenguaje, el lenguaje de mis padres. Muchos se preguntan por qué los sordos gesticulamos tanto y somos tan expresivos. Las expresiones faciales son parte de nuestra gramática y dicen mucho. Gracias a la Biblia, nuestra familia está más unida. Seamos sordos o no, la Biblia nos da buenos consejos para conseguir trabajo, criar a los hijos y hacer buenos amigos. Para nuestra familia, la Biblia en lenguaje de señas ha sido la clave de la felicidad. La clave de la felicidad ha sido el poder tener la Biblia en su idioma, en su lenguaje, y es el lenguaje de señas al que Dios tampoco lo ha dejado de lado. Es que tiene cuidado de cada uno de nosotros, se interesa en que todos podamos conocer su palabra y producir esos efectos tan maravillosos, esa transformación de la familia. La Biblia comunica, comunica un mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, pero sobre todo comunica el mensaje de Dios para el hombre. Y ese mensaje es un mensaje que trae una luz en nuestro camino. Y cuando el hombre percibe la luz, esa luz gloriosa que nos entrega Dios a través de su palabra, realmente es algo extraordinario. La Biblia dice la enseñanza de luz, la enseñanza que Dios nos da por medio de su palabra, alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestros ojos, pero alumbra nuestro diario caminar. Comenzamos a darnos cuenta con qué tropezamos y en qué estamos fallando. Cuando no se lee la Biblia, uno no puede darse cuenta ni con qué tropieza ni en qué está fallando. Y hay un efecto multiplicador, ¿no? Porque la persona que tiene su experiencia con la Biblia no se queda con ella nada más, sino quiere compartir lo que ha encontrado. Y entonces, como en este caso, ellos tienen esa Biblia y enseñan, llaman a sus vecinos, hacen la reunión en casa y empiezan a enseñar a otros también la palabra del Señor. Jesús lo llamó un tesoro que encuentra un hombre y luego va y vende todo lo que tiene para comprar esa propiedad y hacerse de ese tesoro. La Biblia, cuando uno comienza a leerla con toda honestidad, con sinceridad y con verdad, uno comienza a encontrar ahí perlas, diamantes. ¿A qué me refiero? Comienzas a encontrar principios, verdades, declaraciones que te alumbran el entendimiento y dicen, pero si esto estaba claro, ahora entiendo por qué es que las personas actúan de esta manera. Ahora entiendo por qué es que no prosperé, porque traté de hacerlo solo, sin la ayuda de Dios. Ahora entiendo por qué hay tanto conflicto, es que realmente no estoy amando a mi prójimo, soy egoísta, solo estoy pensando en mí y yo tengo que pensar también en los demás. La Biblia le alumbra el entendimiento aquí en la lea, con sinceridad. Estamos llegando a la parte final del programa. Pastor Molina, algunas palabras finales acerca de este trabajo tan encomiable que es la traducción de la Biblia. Sí, de hecho, lo más importante es el mensaje en sí de la palabra de Dios. La palabra de Dios se enseña, se predica y todo, pero no todos pueden recibir la palabra como debe de ser. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, de hecho, contiene dentro de ella vida. La Biblia dice, el espíritu es el que da vida, o sea, el ser interior. La carne, el cuerpo, para nada aprovecha. Mis palabras son espíritu, son espíritu la palabra, la palabra de Dios. Son espíritu y por eso son vida. Mis palabras son espíritu. Tienen dentro de la Biblia está el espíritu de Dios. Y cuando uno lee la Biblia, entonces es el espíritu santo le da oportunidad al espíritu de Dios para que obre dentro de su interior, en su alma, en su ser, en su intimidad, donde nadie puede entrar, donde nadie puede conocer, pero Dios sí. Dios sí. Es el único que nos conoce realmente. Nadie se conoce a sí mismo, ni nosotros mismos que estamos aquí, no nos conocemos realmente. Porque hay cosas dentro que solo Dios pesa, Dios nos conoce. Y por eso es de que la palabra cuando viene, se abre todo, nos da entendimiento de cosas que realmente no vemos nosotros. No lo palpamos. La Biblia es el mensaje de amor de un Dios todopoderoso hacia la criatura que se constituye la corona de su creación. Es el mensaje y es la historia de amor jamás contada por hombre alguno. Y que Dios, a través de este libro maravilloso, le dice al hombre cuánto lo ama. Dios no tiene reparo en declararlo. Dice, con amor eterno te amé, por tanto te prologué mi misericordia. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, aunque ella se olvide. Yo nunca me olvidaré de ti. Esculpida te tengo en la palma de mi mano. O sea, Dios le dice al hombre cuánto nos ama. Y que él en realidad quiere que a través de su palabra conozcamos ese amor. Cuando el hombre llega a saborear el amor de Dios, ese hombre se quiebra, se quiebra. Esa mamadera es... Y uno rinde todo. Para siempre. Gloria a Dios. Bien, nos hemos llegado a la parte final del programa. Los invitamos para que los siguientes viernes de este mes de septiembre nos acompañen en este programa especial. Y comprometemos también a los pastores para que saquen su tiempo y nos acompañen en estos programas. Para seguir brindándoles más acerca de estos tesoros que nosotros encontramos en la palabra del Señor.